Desde el perro mirando hacia abajo, lleva tu pierna derecha hacia el frente, tu pie hacia tu muñeca izquierda. Coloca tu rodilla y con ayuda de los dedos de tu pie izquierdo, sostén la postura. Inhala, alarga la columna al cielo. Y en la exhalación, ve hacia el frente. Encuentra en dónde estás hoy, quizás ahí arriba estabas bien. Ahora explora los codos. ¿Quieres bajar más? Junta tus manos y lleva tu frente y descansa. Baja al empeine de tu pie izquierdo. Trata de llevar más peso sobre tu cadera izquierda. Empuja la tierra con tus manos, pero mirando hacia abajo. Ahora lleva pie izquierdo hacia tu muñeca derecha. Deja que la rodilla se abra. Siente el piso pélvico. Sostén la postura. Inhala, alarga la columna al cielo. Exhala, ve hacia abajo. Trata de mantener equilibrada tu columna. Observa la diferencia entre un lado y el otro. Respira. Inhala, empuja la tierra. Exhala, perro mirando hacia abajo. Y observa los cambios. El amor es. El amor es. Gracias.